Con paz, buenas buenas, paso por este medio para compartirles otro trailer de naturopatía Qigong y Uyuu para todes, en esta ocasión para obsequiarles la primera mitad de una secuencia muy pero muy breve y a la vez eficiente en el entrenamiento funcional con foco en las artes marciales y en los deportes de contacto esto lo pueden entrenar en solitario y en un espacio bastante bastante reducido lo cual para la situación actual es muy pero muy bueno esto lo hago como para seguirle dando a esa serie de vídeos que empecé a compartirles en el canal donde abordamos el Qigong el trabajo de energía y donde les comentaba que no todo Qigong es interno no todo trabajo de energía es terapéutico sino que también existe un Wai Cha un Qigong externo duro fuerte y éste no necesariamente es marcial o con foco en el combate sino que se puede expresar este Qigong externo este Wai Cha a través de la acrobacia china del circo chino y de la diversidad de sistemas de danza teatro que existen en oriente entre otras formas así que bueno en esta oportunidad le voy a compartir la primera secuencia de Tao Lu es decir de formas chinas que generalmente se asocian a los estilos suaves y blandos como el Tai Chi Chuan el Paco Chang o esa especie de coreografías que se trabajan en el Qigong terapéutico o en el yoga chino sólo que en esta oportunidad es un Tao Lu una forma de Wai Cha de Qigong externo con foco en las artes marciales o sea que los Tao Lu son las formas o podríamos decir los gestos o esos ejercicios de locomoción y flujos de movilidad que resumen sintetizan condensan diversas estrategias tácticas y técnicas del combate así que el Tao Lu es para el Kung Fu lo que la Kata es para el Karate así que bueno les comparto rápidamente la rutina y después vamos viendo ejercicio por ejercicio en este vídeo les comparto la primera sección la primera mitad de Tao Lu 3 1 o Tao Lu de 31 movimientos el cual corresponde a una de las seis secciones estándar del Functional Training y el Cross Training del primer nivel o bloque 1 básico en este nivel elemental tomamos a Tao Lu como drills en solitario como shadow boxing o movimiento sombra donde luchamos con nuestra imaginación en los diferentes escenarios del conflicto como la promoción de la paz la prevención como lidiar con amenazas etcétera abordando la distancia larga media y corta y haciendo foco en el acondicionamiento y condicionamiento reflejo para el striking el wrestling y el grappling chino el primer movimiento del Tao Lu inicia con la típica reverencia que vemos durante las prácticas tradicionales como el Kung Fu el Karate el Aikido el Tai Chi Chuan etcétera pero que también acompañan a todas las costumbres de Oriente este primer movimiento es la premisa fundamental para lograr la victoria absoluta en todas las áreas donde los seres humanos nos desenvolvemos porque representa la creación de valor representa eneltecer nuestra vida actuar como verdaderos ciudadanos del mundo promotores de la paz es decir que el verdadero motor estratégico de la escuela fang chi está en la dignidad de la vida y en la eterna acción de amor compasivo una vez que hemos establecido las bases de la creación de valor pasamos a la acción y lo hacemos a través de el movimiento de cuatro miembros para el acondicionamiento físico para que nuestro cuerpo y nuestra mente respondan a esa creación de valor y a las diferentes técnicas tácticas y estrategias utilizaremos en la legítima defensa y en el trabajo marcial y si bien esto de correr en el lugar es uno de los ejercicios más sencillos es ideal para el acondicionamiento y condicionamiento marcial ya que trabajamos lo cardio respiratorio también podemos buscar diferentes ritmos ir encontrándole el timing y generar diferentes variables por ejemplo trabajar con los talones a los glúteos o elevar más las rodillas también pueden intercalar el movimiento de los brazos como bloqueos hacia adelante o laterales cruzados podemos sincronizar el movimiento de las piernas con los brazos o cruzarlos y generar diferentes variantes aparte si esto se trata de premisas en el movimiento anterior está como primordial esta promoción de la paz y en este segundo movimiento está el consejo de correr de escapar de las situaciones de violencia y confrontación e ir en busca de esa ayuda correspondiente en el tercer movimiento pasamos de correr de escapar de una situación de violencia al contacto preventivo donde buscamos acortar la distancia con nuestro agresor cortando los rangos de movimiento o retroceder cuando este es avasallante pero generando una buena base y acompañando con un movimiento o gesto de elevación de rodilla y como el objetivo del taolu es sintetizar y condensar la info intentaremos buscar el avance retroceso y una buena base todo en un solo movimiento este tercer movimiento del taolu llamado como contacto preventivo o primer contacto es la base para entrar al clinch también para defendernos de un atrape e incluso empezar a trabajar la simultaneidad del ataque y la defensa el cuarto movimiento de este taolu es la típica sumersión que se puede utilizar como un gesto para trabajar diferentes alturas diversos niveles o como una técnica de takedown como doble leg o variante y transición a single leg puede ser también como un modelo para ganar la espalda o como contra técnica para evitar por ejemplo una isotina al quinto movimiento lo denominamos dentro de la escuela simplemente como pivot talón metatarso pero en diversos estilos también se lo conoce como variante pugu de grulla o el dragón se sumerge también se conoce como la serpiente amarilla que recta o el faizán dorado que se posa sobre un pie y un montón de etcéteras en este caso simplemente es para trabajar transiciones trabajar diversos niveles y empezar a abordar de forma correcta el pivot del talón y el metatarso mientras fortalecemos las piernas para dar golpes de rodilla derribos y diferentes tipos de patadas en el sexto movimiento cuando voy hacia atrás se mueve la pierna atrás cuando voy a la izquierda se mueve primero a la izquierda cuando voy a la derecha primero a la derecha y adelante la pierna adelante pivot y paso repentino todo lo mismo hacia atrás a un lateral volvemos al centro hacia adelante cambio el frente y paso repentino la idea del paso repentino es la típica estocada o golpe del jet kundo este sexto movimiento lo conocemos en la escuela simplemente como cuatro direcciones cambio de frente con estocada a esto lo pueden trabajar con diversos timing con diferentes ritmos incluso pueden subdividir a este trabajo simplemente con el avance y retroceso o los desplazamientos laterales o entrenar solamente las transiciones o esta estocada cuatro direcciones y cambio de frente es una de las bases fundamentales del striking no solamente con mano vacía sino incluso armado ya que aquí tenemos el juego elemental de piernas que vamos a utilizar con las entradas y las combinaciones de bloqueo y ataque en el séptimo lugar de este taolu tenemos el típico sprawl uno de los wrestling moves básicos se puede utilizar como un contra al derribo de doble pierna y también para single leg pero también se puede entrenar como una forma de transición de niveles ya que esto lo podemos aplicar cuando cortan la distancia de larga distancia o media distancia para pasar el piso por esto en el entrenamiento tenemos que bajar rápidamente y también subir de forma inmediata que es una transición final a el pasaje de media distancia al suelo a corta distancia y en una situación vulnerable como estará en el suelo así que lo ideal de este movimiento es la caída de protección y una levantada inmediata respetando las bases para estar enraizado y generar buena disposición para otros movimientos entonces si bien todos los movimientos del taolu están enlazados pueden trabajar de forma específica las caídas y luego bajar el nivel y la levantada técnica para la caída lateral es importante poner el cuerpo bien de lado y proteger toda la zona de la columna el coxis, la espalda y elevar el cuello y la cabeza para evitar ese cendronazo del impacto en la caída y si la meta en los golpes está en concentrar todo el chi en un sitio específico en las caídas es buscar todo lo contrario tenemos que distribuir todo el impacto en la mayor cantidad de superficie por eso es importante caer de forma simultánea y adaptarnos a el impacto y en cuanto a la denominada levantada técnica es un drill muy eficiente para entrenar la transición de niveles desde la posición de parados al piso y estando en el piso haciendo una transición de un lateral al otro para volver a pararnos siempre priorizando la protección y la seguridad de los movimientos que es una situación muy común en la lucha cuerpo a cuerpo en el décimo movimiento nos enfocamos en la caída frontal iniciamos desde la posición de guerrero, desde las rodillas y me dejó caer hacia adelante impactando sobre los antebrazos y las manos esto tiene que ser de forma simultánea y utilizar el triángulo de protección sobre el pecho, la garganta y la cara ajustando siempre el abdomen, los glúteos y los hombros una vez que tienen afianzado este movimiento de caída frontal, esta plancha extrema pueden buscar diferentes variantes en el puesto número 11 del Taolu llegamos a helicóptero con rodillas la idea de este ejercicio es consolidarnos con el suelo, poder mover bien las piernas y sincronizar el movimiento corporal y tener la idea clara de que no queremos estar en el piso pero si no nos queda otra opción estamos imposibilitados de levantarnos la primera barrera de protección son nuestras piernas en el ejercicio número 12 se representa una situación de vulnerabilidad donde estamos imposibilitados de levantarnos nuestro oponente ha pasado la primera barrera de las piernas entonces para generar neutralidad o incluso ganar la ventaja lo que tenemos que hacer es cerrar los ganchos controlar la cintura del oponente con nuestras piernas y de esta posición no solamente que imposibilitamos el movimiento del tronco y de las piernas del adversario sino que fácilmente podemos controlar sus miembros superiores y la cabeza de esta posición nosotros podemos lastimar con los codos, con los brazos, con la cabeza, con las piernas y es muy sencillo generar diversas estrangulaciones y transiciones a otras posiciones El ejercicio número 13 es el denominado triángulo homoplata el cual puede ser visto como una transición para salir de esta guardia cerrada o incluso como un ataque, como una llave al hombro una especie de variante de Aji Sancafugarami este ejercicio es muy bueno para continuar con el fortalecimiento del core y familiarizarnos un poco más con el piso el ejercicio número 14 son las clásicas abdominales cruzadas esto lo entrenaremos como un gesto cuando nuestro oponente rompió nuestra guardia y probablemente se nos juega al control lateral o a 100 kilos para ejercitarnos podemos hacer 20 o 30 repeticiones por lado y cada 10 o 20 reps hacer una elevación hasta sostenernos con nuestra mano que es un gesto que utilizaremos mucho en el grappling como para pararnos o para hacer una transición de una situación vulnerable a entrar una kimura o una guillapina por ejemplo y para cerrar con esta primera mitad Taolu 3-1 o Taolu básico de 31 movimientos en el puesto número 15 tenemos al camarón y en el puesto número 16 al puente lateral este es un drill clásico para habituarnos, acostumbrarnos y naturalizar el trabajo de suelo y se utiliza muchísimo para la transición desde el control lateral a una técnica o escaparnos o incluso cuando el oponente ya nos tiene en la montada para hacer diferentes técnicas y aplicaciones bueno hasta aquí llegó esta primera mitad de esta secuencia Taolu pronto subiré la parte 2 y también les voy a detallar algunas de estas aplicaciones con un compañero así pueden no solamente tener la parte funcional, técnica y táctica sino las aplicaciones en un terreno más real suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!